As you ever Are you listening? Damn Hey que tal a todos y sean bienvenidos a un nuevo video Para el canal Para el día de hoy les tengo un video Bueno, bastante interesante Y es que básicamente vamos a aprender A dibujar manga Con la cara frontal Vamos a dibujarla de perfil Y de tres cuartos En esta ocasión obviamente Pues hay diferentes tipos de rostros Pueden ser delgados, gruesos Pero básicamente esta es una estructura Podría decirse general Así que amigos, alisten su lápiz Su papel, vamos a comenzar con esta clase Bueno, lo primero que necesitamos Es vamos a hacer unos Tres círculos, en esta ocasión los hice Bastante pegados para que pues tuviera una cabida En la pantalla del video Así que bueno, estos tres círculos En donde en uno vamos a dibujar La cara frontal En el otro la cara de perfil Y en el tercero la cara tres cuartos Como siempre, bueno en videos anteriores Siempre trazamos una línea vertical Y una línea horizontal En esta ocasión básicamente Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero pues la diferencia Es que vamos a tener un círculo Que nos ayudará con el grosor de la cara Entonces este círculo lo vamos a dividir Por toda la mitad Vamos a dibujar una pequeña línea diagonal Hacia abajo en la intersección Entre el círculo Bueno, de extremo a extremo De la línea horizontal Entonces de igual manera Como siempre les digo Vamos a tomarnos todo Con mucha calma Mucha paciencia Para que el dibujo nos quede Bastante bien Una vez tengamos una distancia Bastante Bueno Pronunciada Y aceptable Vamos a trazar una línea Hacia abajo Para conectar Con el mentón Y bueno Ya con estas pequeñas líneas Ya tendríamos terminado La parte del rostro De nuestro personaje Y bueno Ya se está entendiendo Muchísimo a la perfección Una cosa que les quería recalcar Es que Bueno También los círculos Los hice Bastante Perfectos En teoría Ya cuando tengamos Un poco de práctica No necesitamos de la ayuda Ni siquiera De una regla Ni de absolutamente nada Solo de nuestro pulso Y bueno Obviamente De nuestro lápiz En el cual vamos Bueno digamos Si ustedes quieren hacer Cualquier personaje Solo van a trazar Un círculo Con su pulso Esas líneas Bueno Para cuadrar obviamente La proporción De lo que viene siendo La parte de los ojos Nariz Y boca Del personaje Sin necesidad De la ayuda De absolutamente nada Solo su pulso Y su lápiz Bueno Básicamente A una distancia Muy pequeña De lo que viene siendo El círculo Vamos a trazar Dos línecitas Que vendrían siendo La parte De la nariz Como esas Esas fosas Esas dos Fositas Para que determine Que se perciba Que es la nariz Seguidamente Dependiendo Del grosor De los ojos Vamos a trazar Una línea horizontal Paralela A la que ya Teníamos anteriormente Para cuadrar La parte De los ojos Y bueno Continuamos Con lo que viene siendo La parte de la boca De igual manera Como les digo amigos Esto ya es decisión De cada uno De ustedes Dependiendo Si quieren hacer La boca abierta Cerrada Yo en esta ocasión Estoy construyendo Un personaje A nivel personal No significa Que ustedes Lo quieran hacer De la misma estructura Pero bueno Pues obviamente Para practicar Podemos hacerlo De Bueno Igual ¿No? Entonces Una vez tengamos La parte De la boca Estructurada Vamos a continuar Con la parte Del ojo Como les digo Si quieren hacer Un ojo Más grande Pues Libremente Pero pues Teniendo la ayuda De la línea Horizontal Para que quede Proporcionado Entonces Bueno En esta ocasión Es como Un personaje Masculino Pues obviamente Voy a hacer Los ojos Un poquito Más Rectangulares Un poco Más cuadrados Por decirlo así Porque básicamente Pues en un rostro Femenino Cambia totalmente Pues los ojos Son un poquito Más grandes Más redondos La cara No va tan Cuadriculada Porque podríamos Decirse Que en hombres Todo es más Cuadriculado En mujeres Todo es más Redondeado Entonces Como que teniendo Esa diferencia Pues vamos a poder Estructurar Nuestros personajes Y diferenciar Lo que viene siendo Pues la parte De esos dos ¿No? Entonces Bueno Vamos a continuar Igualmente Como les digo La paciencia Para trazar Cada línea Si tenemos que retocar Pues hagámoslo Libremente No tengamos Esa presión Y bueno Básicamente Vamos a continuar Como les digo Siempre amigos Este dibujo Está pues A cámara Bueno Normal No está Editado Bueno Si obviamente Los cortes Pero no está A cámara rápida Para que puedan Percibir Mucho mejor Los detalles Y bueno Aprendan Mucho mejor Bueno Una vez tengamos Ya toda esta parte Del dibujo Ya tendríamos Estructurado todo Ya se nos va A facilitar la vida Para hacer el resto Del personaje Obviamente Vamos a estructurar Las cejas Entonces En esta ocasión A nivel personal Las decidí Hacer Un poco Rectas Pienso que el personaje Se ve Pues mucho Mejor Bueno Ya vamos a continuar Dibujando la parte De los ojos En esta ocasión Pues la pupila Vamos a hacer Un círculo No tan perfecto Pero un poco Bueno Un poquito Ovalado De forma Bueno No ahuevada Porque pues ahuevada Viene siendo Pues la parte de abajo Más angosta Y la parte de arriba Pues más gruesita En esta ocasión Podría decirse Pues ovalada Entonces De igual manera Pues tener muy en cuenta La proporción De que no nos queden Desviados los ojos Pues para que el personaje Se vea Pues proporcionado ¿No? La parte de las orejas Siempre va Estructurado Bueno Tampoco quiero hacer acá Muchas líneas Pero si trazamos Una línea horizontal Imaginaria Esta línea Se va a inter Bueno Va a hacer intersección Con lo que viene siendo La parte de la nariz Entonces De ahí Vamos a Bueno A comenzar A dibujar La parte De la oreja De igual manera Pues vamos a No la vamos a hacer Muy muy grande Que digamos Entonces Pues Bueno Una oreja normal Básicamente Y también La parte De los detalles Vamos a Estructurar ¡Gracias! Y bueno amigos Yo creo que El rostro Ha quedado Bastante bien Díganmelo Ustedes En los comentarios Igual manera Espero que Lo estén poniendo Muy muy En práctica Para que puedan Pues ejecutar Sus personajes Y Lo más importante Es que Aprendan Y bueno Con la ayuda De la regla Vamos a Estructurar Para que quede Pues alineado Al rostro Porque Bueno En esta ocasión Pues se supone Que es un personaje Que lo vamos a Solo un personaje Que lo vamos a hacer Con el rostro frontal De perfil Y tres cuartos Entonces Esa línea Nos va a ayudar Pues para estructurar Que el personaje Quede igual De igual manera La otra línea Horizontal De los ojos También la vamos a trazar Igual a la del otro rostro También Vamos a trazar Una línea En esta ocasión Pues cambian un poquito Las líneas Para dibujar Pues el rostro De perfil También la línea Vértica No va a ser De la mitad Del círculo Sino de un costado A partir de ello Pues vamos a empezar A estructurar Nuestro rostro En esta ocasión Vamos a empezar A dibujar Lo que viene Siendo la parte De la nariz Tengan en cuenta Amigos Que estos son consejos Pues de a nivel Personal Que he aprendido Entonces Hay muchas maneras De dibujar Un rostro Pero pues Yo les recomiendo Que se queden Con la que más Se sientan a gusto Esta es una manera Hay millones Incluso pues los invito A que Bueno investiguen De igual manera Si quieren que yo Haga los tutoriales Pues déjenmelo acá En comentarios Yo siempre los leo Bueno la parte De la nariz Yo pienso que Esa parte Siempre se complica Un poquito Y más que todo Dibujar la parte De la boca En un rostro De perfil Porque muchas veces En esta ocasión Precisamente Siento que me quedó Pues muy pequeñita La boca Entonces decidí Corregir Y como les digo Sientas en libre De corregir su dibujo Hasta que les quede Pues lo mejor posible Y no se sientan Pues presionados De alguna manera Uno como que se presiona Y se frustra De volver a repetir Pero créanme Que es algo satisfactorio Volver a repetir Y que nos quede Mucho mejor Entonces Es un avance Grandísimo Que después En próximos dibujos Y proyectos Pues vamos a A mejorar Y los vamos a lograr Bastante bien Bueno Ya vamos a ir Estructurando Ahora sí Siento que me quedó Mucho mejor La boca Decidí hacer Bueno la nariz La parte de la nariz La boca También siento que me quedó Bastante genial Un punto muy importante También de aprender A dibujar Es que Bueno Esto no viene Completamente recto La boca no se alinea Con la nariz Porque obviamente La nariz Va más grande Y la boca Hacia el mentón Como que esa parte Donde ya termina Esa línea De la nariz Donde intersecta Con la boca Hacia el mentón Va como inclinada No va 100% recta De igual manera Pues los labios Hacen que se cree Ese volumen Y así Vamos Pues dibujando Proporcionadamente Pues nuestro dibujo También para la parte Esa parte del rostro Del mentón Hacia la oreja Si nos podemos dar cuenta Con ese círculo Parece un cráneo ¿No? Entonces la idea Del círculo Es que represente La parte del cráneo Y ya pues Obviamente Estructurando la parte De la cara Entonces Hay que tener Muy en cuenta Esa parte Igualmente Como les digo Hay muchas maneras Muchas maneras no Sino muchos estilos De dibujo Si ustedes quieren Hacer la mandíbula Un poco más recta Yo la hice Inclinada Como hacia arriba Pues Teniendo un poco De referencia Pues mi estilo ¿No? Como les digo Siéntanse libres De hacer cualquier dibujo Bueno La nariz Si necesariamente Tiene que ir Intersectando La línea horizontal Porque esa línea horizontal Pues va a ir Intersectando La parte De los ojos ¿No? O sea Si vemos Esa línea horizontal Pues va a ir Trazando Como va a ir Subrayando los ojos Y la parte Pues de De la oreja ¿No? Y bueno amigos Como en el anterior Rostro Vamos a trazar Una pequeñita Línea horizontal Para cuadrar La parte De los ojos En esta ocasión Como está De perfil No vamos a dibujar Un ojo Completamente Bueno No lo vamos a hacer Completo ¿No? Entonces Vamos a hacerlo Por decirlo así La mitad Del ojo De un rostro Frontal Entonces Como se pueden dar cuenta Queda muy muy diferente Y pues obviamente Nos queda el dibujo Mucho mejor Porque da esa sensación De que está pues De perfil ¿No? Entonces Aunque sea un dibujo De 2D Pues quede Esa impresión 3D Bueno Una vez tengamos Estructurada Esta parte En el rostro De perfil Bueno Ya creemos Que lo tenemos Completamente Y vamos a Bueno Vamos a dibujarle Un poco La parte del cuello Para que se vea Más completa De igual manera Amigos Si les está gustando Este tutorial No olviden Regalarme Un super like No olviden Suscribirse Al canal Dejarme En la caja De comentarios Cualquier duda O inquietud Y si les parece En los próximos videos Ya vamos a Bueno Vamos a coger Como esta Esta temática Para que aprendan A dibujar Y en próximos videos Vamos a dibujar De pronto Cuerpo La anatomía Del cuerpo Para que ustedes Aprendan un poco La parte de dibujar Manos De dibujar pies Entonces Pienso que de pronto Les sirve Muchísimo Bueno Entonces ya Tendríamos estructurado Lo que viene siendo El rostro De perfil Y frontal De lo que viene siendo Pues como Dibujar Anime Ahora amigos Y amigas Vamos a dibujar Nuestro último rostro Y con la ayuda De la regla Vamos a dibujar Una pequeña línea Para que nos ayude A cuadrar El mentón Y pues obviamente Que quede pues Parecido En esta ocasión Es solo como A nivel Mío Pues para darles El ejemplo Mucho más claro Y que quede Todo encajado En la parte del rostro Bueno Bueno la cabeza Que quede encajada Entonces esa línea La hice como Para dibujar La parte del mentón Que quede bien Con las otras caras Bueno También cambia Un poquito Obviamente Un consejo También que les doy Es que siempre Traten de hallarle La lógica A las cosas No siempre Todo lo que está Pues escrito Al pie de la letra Solo que traten De hallarle La lógica A las cosas Para que entiendan Muchísimo mejor Entonces en esta ocasión Obviamente como está De tres cuartos Pues va a estar Pues Inclinado Vamos a dibujar Pues lo que viene siendo Una pequeña línea En esta ocasión Pues no necesariamente Tiene que ser Con la línea Que quede completamente Recta La línea vertical Solo pues Que quede un poquito Ovalada Y así Iríamos dibujando Lo que viene siendo Pues la parte De la mejilla En esta ocasión Yo creo que muchos Ya son Un poco No expertos Pero ya está Tienen conocimiento Acerca de esto Pues muchos Muchas de las caras De Dragon Ball Siempre se ven En esta perspectiva De tres cuartos Más que todo Bueno La mayoría La mayoría Porque incluso Cuando yo Bueno En mis inicios Del dibujo Siempre me gustaba Dibujar a Goku En tres cuartos Y lo aprendí así Entonces Como que ya Yo creo que no necesito Nada de eso Simplemente lo hago Y ya no necesito Nada de guías Porque pues Desde pequeño Me enfoqué En dibujar Dragon Ball Y más que todo Pues el personaje Bueno Los personajes No simplemente Goku En tres cuartos Entonces Una vez tengamos Estructurado esta parte Teniendo en cuenta Los anteriores rostros En donde la línea Bueno En donde la nariz Va a ir estructurada Un pelín más arriba De la mejilla Entonces Asimismo Me lleve Para dibujar la nariz En el rostro De tres cuartos No olvidemos Súper importante También la línea Horizontal Para cuadrar La parte De los ojos Siéntanse libres Repito nuevamente Porque es algo Que no deberíamos Estresarnos ¿No? El dibujo Debería liberarnos Desestresarnos Por el contrario ¿No? Entonces La parte de la nariz Bueno Voy a dejarlo un poquito Ahí Para dibujar primero El ojo Yo pienso que Es muy importante Primeramente Dibujar el ojo Pero obviamente En esta ocasión Pues primero El rostro Y después La parte Del ojo Entonces Bueno En esta ocasión Hallándole la lógica De las cosas El ojo Viene siendo un poquito Más pequeño Porque pues No va a estar de frente ¿No? De frente Si podemos ver Los ojos Más Más grandes Otra Bueno Otra cuestión Un ejemplo Muchísimo más claro Es que ustedes Su misma cara Tómense fotos Y vean la estructura De sus ojos De frontal Su cara frontal De perfil Y tres cuartos Que pues Para que Detallen con mucho Mucho más Y se den cuenta Más De Bueno La perspectiva De cada La parte Del ojo De la nariz Y la boca Bueno Una vez tengamos Estructurado la parte Del ojo Un poquito más pequeño Porque pues Obviamente Está en tres cuartos El ojo Va a Bueno El otro ojo Si va a ir un poco Más grande Porque pues Se va a notar más ¿No? Y bueno amigos Llegando a este punto Y me estoy dando cuenta De lo que viene siendo La calidad Del video No sé por qué Yo grabo también Pues con un celular Todos mis videos Son con un celular Y básicamente Se crea como un efecto De que el lápiz Arrastra Así como Alguien Alguien creo que Yo vi un comentario En donde me decía Como si fuera un filtro Pero básicamente Incluso he querido Hacer directo No sé la calidad Del dibujo Pero bueno En este punto No tengo la posibilidad De cambiar de cámara Tengo esta Pero pues No sé Es algo de efecto Yo creo que De pronto debe ser La velocidad De los fotogramas Voy a ver Que puedo hacer Para arreglar Esto Espero no les moleste Pero de igual manera Cabe recalcar esa parte ¿No? Entonces de pronto Algunos que tengan esa duda Pues ahí se las ve Bueno amigos Vamos a empezar A dibujar la parte De la nariz Como siempre Como siempre Y viendo los rostros anteriores Por eso Decidí hacer esos tres círculos Ahí para que Vean exactamente Como hago el otro Y los otros Ya estén ahí ¿No? No dibujarlos por separado En una hoja Después el otro El otro Porque siento que resulta confuso Y si los hago En la misma cámara En el mismo ángulo Pues va a quedar Mucho mejor explicado Entonces La oreja Si se dan cuenta Esa línea Horizontal Pues va a ir Estructurado Siempre pues Esa parte De la oreja ¿No? La parte de arriba De la orejita Y la parte de abajo Pues va a comenzar Y bueno Intersecta con una línea Si trazamos una línea Imaginaria horizontal Pues intersecta Con la parte De la nariz Donde empieza ¿No? O sea las fosas Y bueno amigos Ya tenemos Estructurada La parte De los rostros Bueno De frente De perfil Y tres cuartos Ya lo que resta Es hacerle Un peinado Bastante loco Y bastante genial Y bueno amigos Espero que les haya gustado Muchísimo Este tutorial Tanto como a mí Espero que Bueno Lo más importante Es que aprendan Y lo tengan Muy muy presente En su vida Y bueno En su vida Como artista Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olviden No olviden No olviden Regalarme un like Espero que estén teniendo Un increíble día Y nos vemos Hasta el próximo video Phil Are you listening Damn Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!